Gracias. 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 Muchísimas autoridades, señoras, señores, muy buenas tardes, un saludo que también ampliamos a todos los que nos ven y escuchan a través de Radio Narcea Televisión y también en Radio Narcea en el dial 107.5 FM, Frecuencia Modulada. Gracias. 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 Gracias a Jesús García y también a Ramón García. Espaldarazo de intérpretes y de público sábado tras sábado en el Teatro Toreno. La realización del concurso quiere agradecer públicamente a todos los aficionados y aficionadas que hacéis posible que este cuarto concurso, Valle de la CEA, se haya convertido en uno de los grandes de nuestra comunidad autónoma. El concurso también ha marcado un hito en el mundo de la canción asturiana tras ofrecer la transmisión de sonido e imagen en directo de todo el concurso para cualquier parte del mundo a través de las ondas de radio, narcea, televisión. También el mundo entero pudo y puede disfrutar de toda la información previa, posterior y anterior a cada jornada del concurso a través del diario del comercio. Nuestro máximo agradecimiento para todos los patrocinadores y colaboradores y para aminorar la deuda contraída con todos ellos, les vamos a dar un gran aplauso que lleva implícito todo nuestro cariño, admiración y respeto. Muchísimas gracias. Ahora solicito a la presidencia en el escenario de don Antonio Álvarez Álvarez, Antón Chicote, presidente de Azcán. Lo recibimos también con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. Y también de José Antonio González Calcán Tulavara, que también es el secretario del jurado y a la vez es presidente también de la asociación Azcán. Y a Jesús García Casera también, reitero. Y a Ramón García, por favor, que se vea al escenario. Todos ellos son miembros y pertenecen a la asociación Azcán. Bien, pues seguramente que después vendrán muy guapos y se va a cambiar, seguramente. De la Junta Local de la Hostelería de Cangas de Narcea solicito la presencia en el escenario de don José Manuel García Álvarez. No sé si se encuentra aquí entre nosotros. Seguimos. Ahora solicito la presencia en el escenario de doña Carmen López, secretaria de la mujer concejada y de la mujer en el 6º Ayuntamiento de Cangas de Narcea. Y también de Ada Riesgo, también concejada del 6º Ayuntamiento de Cangas de Narcea, de ganadería. Le damos un cariñoso y fuerte aplauso. Ahora solicito la presencia en el escenario del señor alcalde de Cangas de Narcea, don José Vito Rodríguez Fernández. Lo recibimos también con un cariñoso y fuerte aplauso. Todos los presentes en el escenario van a ir haciendo entrega de los distintos premios, así que muchísimas gracias en principio por vuestra colaboración. En conversación telefónica mantenida el viernes 17 de diciembre con el señor concejal de Cultura de Justicia de Mayuntamiento de Cangas de Narcea, don José María Álvarez Carro, me decía lo siguiente para que se lo transmitiera a todos ustedes y dice así. A la espera de poder saludarles personalmente, les envía un aceptoso saludo y lamenta profundamente no estar hoy aquí con todos ustedes disfrutando de la gran gala de la entrega de premios del 4º Concurso de Canción Asturiana Valle del Narcea. Pero causas ajenas a su voluntad lo hacen imposible. También les desea a todos ustedes unas felices fiestas y un próspero año nuevo 2022. También me comentó y me dejó caer, tuvimos una larga conversación telefónica, que en su nombre podría decirles que habrá un quinto concurso de la canción asturiana Valle del Narcea. Y me dijo, dice, de alguna manera todas las autoridades presentes en el escenario lo van a reprendar. Por ello yo creo que haya un quinto concurso de canción asturiana en el Valle del Narcea es para celebrar y festejar. Y vamos a dedicarles un cariñoso y fuerte aplauso. También me comentó que, os voy a comentar un poco por alto, pero muy rápidamente, porque queremos que el acto sea por lo menos ágil. Me comentaba que en septiembre comenzaríamos a hablar un poco de cómo sería el quinto concurso, para si era posible en octubre ya comenzar el concurso como hacíamos en las otras ediciones. Aprovecho el momento para darle yo, en ese momento aproveché el momento para darle las gracias y el apoyo que hace a la tonada, a la canción vernácula. Por todo ello, para que todo le salga bien a él y su familia, les vamos a mandar un cariñoso y fuerte aplauso que lleva en príncipe todos nuestros mejores deseos de bienestar. Y aprovechamos la ocasión para desearle una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2022. Comenzamos la entrega de premios con los menores de 18 años. Los siguientes intérpretes de voz juvenil, menores de 18 años, llevan trofeo, diploma, cheque y el cheque correspondiente. Por ello solicito la presencia en el escenario de la cuarta clasificada, o cuarto clasificado mejor dicho, Sergio Méndez Rubio. Los dimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Sergio, sí pediría a todos los participantes de todas las organizaciones institucionales en el escenario que hagamos el acto lo más ágil posible por el bien de todos. Sabéis que la situación, pues, está un poco tensa y nos preocupa a todos. Puedes pasar al medio si quieres a entregárselo, ¿eh? Que al menos que se vayan entregando, paséis un poco de al medio. Para la fotografía de rigor, ¿eh? Si eso hagas, la pasas al medio. Sergio, a través de la tonada eres capaz de expresar tu talento y tu entusiasmo. Te despedimos nuevamente con un cariñoso y fuerte aplauso. Ahora solicitos de la presencia en el escenario del tercer clasificado, Rubén Álvarez González. También lo decimos con un cariñoso y fuerte aplauso, Rubén. No se encuentran entre nosotros, Rubén. Rubén venía desde Tolivia. No se encuentran entre nosotros. Bueno, alguien recogerá en su nombre, si no, la organización le hará llegar el premio y traremos en contacto con él. Por si acaso se acerca, queda pendiente, ¿de acuerdo? Como ven, estoy hablando rápido y ágil porque yo quiero ser el primero en agilizar, ¿eh? No por ninguna otra cosa, sino yo utilizaría todas las pausas correspondientes. Ahora solicito la presencia en el escenario de la segunda clasificada, Álvaro Fernández. La recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Alba, a través de la tonada, eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. La despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. Ahora solicito la presencia. Rubén, sube entonces. Entonces, vamos, aprovechamos que está Rubén y le entregamos ya el premio. Rubén Álvarez González, tercer clasificado. Rubén, a través de la tonada, eres capaz de expresar tu talento y tu entusiasmo. Te despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Ahora sí, solicito la presencia en el escenario, la primera clasificada y campeona, Lucía Rodríguez Álvarez. La recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Lucía, también recibiendo el premio de primera clasificada y campeona, se manda el señor alcalde. Lucía, a través de la tonada, eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Nos despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Bueno, pues en este momento se acerca José Manuel García Álvarez. No me olvido de su nombre, porque como se llama y se tira igual que yo, es fácil recordarlo, ¿no? Me recuerda a mí mismo, me ha dicho, recorda a ti. Bien, bienvenido. Bueno, quiero decirles que... No vamos, sí, vamos con la entrega de premios en la modalidad de nuevas voces. Quiero decirles que como todos ustedes conocen a todas las personalidades que están en el escenario, no repito el nombre de todo esto, no soy muy reiterativo, ¿eh? No, creo que lo entienden todos ustedes. Ahí ustedes se lo había explicado y así vamos mucho más ágiles. Seguimos y hacemos la entrega de premios en la modalidad de nuevas voces. Entonces, es mixto, los señalistas llevan trofeo, diploma y teque correspondiente. Ahora solicito la presencia en el escenario, en la novena clasificada, Argentina, Ramallo Barro. La recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Argentina, a través de la tonada eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo y te despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso. ¿Existe algún problema? Ahora solicito a la presencia en el escenario, de la octava clasificada, Maribel Fernández Fernández. Recoge María Luisa en su nombre. La recibimos también con un cariñoso y fuerte aplauso. Aunque el premio lo recorge María Luisa, estas palabras son para Maribel. A través de la tonada eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Y la despedimos también con un cariñoso y fuerte aplauso. Seguro que nos está viendo a través de Radio Narcea Televisión. Ahora solicito la presencia en el escenario, de la séptima clasificada, Reyes Menéndez Rubio. La recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. También recibiendo el premio de las autoridades que se encuentran en el escenario. Enhorabuena y felicidades para todos los premiados y también para todos los que participaron en el concurso. Reyes, a través de la tonada eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Y te despedimos nuevamente con un cariñoso y fuerte aplauso. Ahora solicito la presencia en el escenario de la quinta clasificada, Alicia Fernández. En la sexta, en la sexta, entregó el premio a José Martínez Álvarez. También recoge, creo que María Luisa. Muchísimas gracias por colaborar, María Luisa. José, a través de la tonada eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. También le despedimos con un cariñoso. Aplausos le transmitirá María Luisa. Quinta clasificada, Alicia Fernández Martínez. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Alicia, a través de la tonada eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Un fuerte aplauso de despedida para Alicia. Séptima clasificada, Reyes Menéndez. A ver, aquí, no, 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 no. Cuarta clasificada. El quinto lo recogió cuarto clasificado. Cuarto clasificado. Cuarto clasificado, José Sánchez Sánchez. La cita era la cita, ¿eh? Sí. La cita ya la recogió, que era... Enhorabuena también y felicidades. José, a través de la tonada eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Te despedimos con un cariñoso y un fuerte aplauso. Cristina, que es hija de José Sánchez Sánchez. Vamos con el tercer clasificado. Amante Menéndez González, más conocido en el mundo de la tonada por Libardón. Lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Recoge a su señora Mar. Gracias. Enhorabuena y felicidades también como a todos. No lo voy a repetir muchísimas veces para no cansarles. Amante, a través de la tonada eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Te lo despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Ahora solicito a la presidenta en el escenario del segundo clasificado, Enrique Peláez Antuña. Lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. 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 Enrique Peláez Antuña, a través de la tonada eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Te despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Yo no le repito cada vez, no le doy buenas felicidades porque ya lo hace la propia persona que le entrega el trofeo. No quiero ser reiterativo. Ahora solicito a la presencia en el escenario del primer clasificado y campeón, César González Fernández. Lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. A través de la tonada eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Te despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. ¿Se terminó? Se terminó. No, canción dialogada. Canción dialogada. Seguimos y hacemos la entrega en los premios en la modalidad de canción dialogada. Allí los finalistas llevan trofeo, diploma y el cheque correspondiente. Por ello solicito la presencia en el escenario de los terceros clasificados, Marina López Toraño y Javier Toral Fernández. Lo recogerá Javier Toral porque Marina es imposible estar aquí hoy con nosotros. Javier recogerá el premio tanto de él como de su pareja artística. Marina, Javier, a través de la canción dialogada, sois capaces de expresar vuestro talento y entusiasmo. Nos despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Segundos clasificados en la canción dialogada, Cristina Sánchez, Sánchez y Manuel Roza Hiera. Los recimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Cristina y Manuel, a través de la canción dialogada, sois capaces de expresar vuestro talento y entusiasmo. Y os despedimos nuevamente con un cariñoso y fuerte aplauso. Ahora solicita la presencia en el escenario de los primeros clasificados y campeones, Lorena Corripio López y Álvaro Fernández Combs. Los recimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. 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 Laura, a través de la tonada, es capaz de expresar tu talento e entusiasmo. Te despedimos nuevamente con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Ahora solicito la presencia en el escenario de la sexta clasificada, Marina López Toraño. Creo que recoge Javier Toral en su nombre. Muchas gracias, Bogotá. Desde la rárea, el presidente de Goyac. Muchas gracias. Y ahora muchas gracias. Gracias por saber. Ma'a la solution. No, ustedes pueden... Meteor Manid japan de los sentidos de Toraño exercises y Rakgo te los despedimos y Marina, a través de la tonada eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Digo siempre en nombre de la persona que, aunque sea masculino, que recoja el premio, porque todos ellos me expresaron que iban, como se lo hacen en cada jornada, seguir las imágenes y el sonido de radio, de la fea televisión. Seguimos, ahora solicito la presencia en el escenario de la quinta clasificada, Maricarmen Fernández Álvarez. La refugio es un gran gran aplauso. Maricarmen, a través de la tonada eres capaz de expresar tu talento y tu entusiasmo, también tu trabajo con el concurso del Valle del Narcea, igual que todos los miembros TASCAN. Te vamos a dedicar un cariñoso y fuerte aplauso como todos. Ahora solicito la presencia en el escenario de la cuarta clasificada, Liana Castañón III. Tampoco puede estar aquí con nosotros también por motivos de salud. Nos ponían un WhatsApp, me lo ponía esta mañana, y decía que, bueno, que lo recogieran en su nombre yo. Bueno, pues nos lo voy a recoger personalmente, es para mí todo un honor. Y se lo digo aquí públicamente a todos ustedes y a ella que nos estará siguiendo a través, como decía antes, de Radio Narcea Televisión. Cuarta clasificada. Bueno, pues un nuevo aplauso para despedir a Liana Castañón III. Muchas gracias. Ahora solicito la presencia en el escenario de la tercera clasificada, Maribel González Morán. Pero creo que va a recoger Rubén Álvarez, que es su sobrino. La cuarta clasificada. La cuarta clasificada. También que me retrato. A con todo. Maribel, atrás de la tonada, eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Les pedimos con un cariñoso y fuerte aplauso y les damos una pronta recuperación. Ahora vamos con la segunda clasificada. Yo estoy encantado con todas las personalidades que están en el escenario, porque me recuerdo en mi época que yo también quería, bueno, trabajar un poco en el teatro. Y estaba siempre el apuntador corrigiéndome, y aquí están ellos, que están atentos a todo, y esto será, es el éxito del concurso de la tonada. La gente está muy atenta, tanto aquí como aquí, como en el teatro, todos los cantantes, los que están aquí lo podrán decir, y los que no están, siguen muy, muy atentos todas las evoluciones y todo lo que pasa en el escenario. Eso es un público entregado. Muchísimas gracias y el aplauso de la organización para ustedes. Ahora solicito a la presidencia en el escenario de la segunda clasificada, Cristina Sánchez Sánchez. La recién nos ponen un cariñoso y fuerte aplauso. Cristina, a través de la tonada, eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Y ese aplauso de despedida para Cristina. Ahora solicito la presidencia en el escenario de la primera clasificada y campeona, María Luisa Martínez Suárez. La recién nos ponen un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. María Luisa, a través de la tonada, eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Y la despedimos en esa bajada de escaleras con un cariñoso y fuerte aplauso. Cerramos la entrega de premios de la voz masculina con los siguientes finalistas que llevan trofeo, diploma y el SECAC correspondiente. Para ello solicito la presidencia en el escenario del decimoprimer clasificado, Manuel Roza Lleras. Lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Manuel, a través de la tonada, es capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Y nuestras pedidas con un cariñoso y nuevamente fuerte aplauso. Gracias. Ahora solicito la presencia en el escenario del decimoprimer clasificado, Gerardo Menéndez Fernández. Lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. Gerardo, a través de la tonada, eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Bueno, les despedimos también con un cariñoso y fuerte aplauso. Antes de que se me olvide, quiero decirles que el vino es de las bodegas de Dantón, Dantón Chicote. Es uno de los grandes vinos, yo no voy a decir que es el mejor. Para mí, bueno, creemos que es el mejor, pero sabemos que en Cangas, el vino que hay en Cangas, todo es bueno y todo es lo mejor. Por tanto, son todos excepcionales. Un gran aplauso para Dantón Chicote. Vamos con el noveno clasificado. José Tronco Valle, lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. Gracias. José, a través de la tonada, eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Y te despedimos nuevamente con un cariñoso y fuerte aplauso. Ahora solicito a la presencia en el escenario del octavo clasificado, Aquilino Fernández González. Recoge el premio nuestro anterior presidente. José Manuel. Bueno, Mano. Bueno, Mano. Comisí, es Manuel recogiendo el premio. Aquilino Fernández González. Aquilino, a través de la tonada, eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Te despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Ahora solicito a la presencia del séptimo clasificado, Manuel Fernández Penda. Te despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso también a Manuel Fernández Penda. Manuel, a través de la tonada. Salud. Gracias. 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 Manuel, a través de la tonada, es capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Los pedimos en esa bajada de escalera con un cariñoso y fuerte aplauso. Previamente recogerá la botella de vino de las bodegas de Antón Chicote. Ahora solicito la presencia en el escenario del sexto clasificado Adolfo Uriah Menéndez. Lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. Adolfo, a través de la tonada, eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Un fuerte aplauso cariñoso para él de despedida. Y antes de que se me olvide, como tengo muchísimas cosas en la cabeza, cada vez que no saben ni un nuevo que tiene, quiero pedir un fuerte aplauso de agradecimiento para Manolo, Manolo que está ahí desinfectando a todo el mundo y cuidando por la salud de todos. Un fuerte aplauso, gracias por su colaboración. Quinto clasificado, Javier Toral Fernández. Lo recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. 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 Andrés, a través de la tonada, eres capaz de expresar tu talento y tu entusiasmo. Te estemos nuevamente con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. 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 A través de la tonada, eres capaz de expresar tu talento y entusiasmo. Y lo despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Gracias. Se va a hacer entrega de detalle a nuestra fotógrafa oficial durante todo el concurso, tanto en el Teatro Toreno como en cualquier entrega de premios. Por ello, solicito la presencia en el escenario de Isabel Morán Velasco. La recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Aplausos. 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 Muchísimas gracias Isabel por inmortalizar todo lo sucedido y que sucede en el cuarto concurso de Canción Estudiana Valle del Nortea Una vez más, muchísimas gracias Se la despedimos con este cariñoso y fuerte aplauso Se va a hacer entrega también en detalle al técnico del sonido y de luz del Teatro Tonero Por ello solicito la presencia en el escenario de Javier Martínez Verdasco Los recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso Muchísimas gracias Javier por tu gran profesionalidad Fue un placer para la organización del cuarto concurso Contar con tu saber hacer Y una vez más, muchísimas gracias Y los despedimos nuevamente con un cariñoso aplauso Se va a hacer entrega en detalle a Radio Nortea Para ello solicito la presencia en el escenario De José Manuel, de Martelino, de Antonio, de Palo y Miguel Si podemos ver los cuatro, sino por su nombre ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias a Radio Narcea por vuestra colaboración con el concurso Y por contribuir a que la tonada sea más conocida en el mundo A través de vuestras imágenes y sonidos Muchísimas gracias Les despedimos con un cariñoso y fuerte aplauso Se va a hacer entrega un detalle también a Radio Onda Cero Por ello estoy en la presencia en el escenario de Miguel Ángel Pérez Muchas gracias Muchísimas gracias a Radio Onda Cero Por vuestra colaboración con el concurso Y por contribuir a que la tonada sea más conocida en el mundo A través de vuestra onda Muchísimas gracias Un nuevo aplauso para ellos Se va a hacer también entrega de detalle al diario El Comercio No sé si se encuentra algún miembro del diario El Comercio aquí con nosotros No, pues bueno, recoge la organización y se lo hará llegar al diario El Comercio Por su colaboración con el cuarto concurso de tonada asturiana Valle del Narcea Ahora se va a hacer entrega un detalle a la exalcaldesa del Justicio y Mañito Minto de Cangas del Narcea Doña Laura Álvarez García La verdad que bueno, lo está haciendo el secretario del concurso Pero yo tanto a Doña Carmen como a Doñada no contamos con la presencia de ellos Y no preveíamos poder tener otro gramo de flores Repartir las flores Bueno, pues cosa que te agradecemos Laura Que no es que ese, es el detalle que bueno Que no Ah, bueno, bien Pero Está muy bien visto, está muy bien Mira, pero Antón les va a dar una botella de vino A cada una Les va a dar una botella de vino a cada una de ellas, ¿no? Sí, sí Pues el desconocimiento de eso nos llevó a cometer este pequeño error Pedimos disculpas tanto a Doña Carmen como a Doña Abad Yo no sé si me habéis escuchado tanto a Doña Carmen como a Doña Abad Que fue un tema de A veces que no se ignoraron todos los piñones Mosquita algún diente como dicen el pueblo y la cosa no va Bueno Yo no sé que me querías comentar Bueno, pues vamos a pedir a los dos reiteros que iniciaban el concurso Tanto a Ramón Sánchez como a Jesús Casera Que es García también Y de otros no me olvido Que suban al escenario también a corregir el detalle Ramón no se encuentra si se encuentra con nosotros ¿Y Jesús Casera? Está allá arriba Bueno, pues muchísimas gracias a estos dos grandes que han Caiteros que son un poco el baluarte de la tonada en Cangas de Narcea En cuanto a acompañamiento con la gaita Les despedimos también con un cariño y fuerte aplauso Y por recibir también la botella creo que de las bodegas de Antón Chicote Continuamos y brevemente porque queremos agilidad Y les voy a contar un secreto Les voy a contar algo Yo creía que había pegamentos importantes en la vida Y todo el mundo conocemos Pero hoy aquí no sé si por la humedad o por qué Se me pegan los papeles y a veces pasan de dos en dos Voy a patentar la humedad de Cangas de Narcea Y así nos hacemos todos Hay una fábrica muy potente con mucho empleo Por la creación de este pegamento Creo que es importantísimo Les cuento esto como es todo porque Tengo que intentar con los papeles aquí que se me van a veces de dos en dos Y me da una rabia cometer el error terrible Pero bueno, continuamos y tiene la palabra el presidente del CAN Que es don Antonio Álvarez Antón Chicote Que les va a decir unas muy breves palabras Entonces No, pero No, no No, no Especialidad que tengan Para A Estudios ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? Gracias. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? Señoras y señores, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la gala de entrega de premios de este cuarto concurso de la canción asturiana Valle del Narcea que hoy estamos celebrando en Cangas. En primer lugar, darles las gracias un año más al área de cultura del Justísimo Ayuntamiento de Cangas de Narcea, parte de la organizativa y muy importante en conjunto con la Asociación Cultural Canción Asturiana Narcea, Azcán. El pasado 14 de marzo del 2020 se iba a celebrar la cuarta semifinal del cuarto concurso de canción asturiana Valle del Narcea. Un virus llamado COVID-19 nos impidió poder celebrarla y no solo eso sino todo el resto del concurso. Después de un año y siete meses de parón por culpa de este COVID, pudimos volver con todas las medidas de seguridad al escenario del Teatro Terreno para terminar lo que había quedado pendiente del concurso, pues eso era nuestro objetivo. Este COVID nos ha hecho mucho daño a todos y a todas de todo el mundo, dejando millones de muertos y no solo eso sino que parece que vuelve a revivir con más fuerza todavía con una nueva cepa llamada Omicron. Por eso no podemos bajar la guardia y aunque estemos vacunados, pues las vacunas son muy eficaces, pero no son el milagro y por eso tenemos que seguir siendo muy responsables con nosotros mismos. Ahora paso a los agradecimientos. Agradecer en nombre de la organización del concurso a los apoyos que año tras año tenemos por parte de la Junta Local Hostelera de Cangas del Narcea que preside José Manuel García, más conocido por Manolito de Suiz, como también de grandes y pequeños comercios y negocios de la zona de Cangas del Narcea. También tenemos apoyo y colaboración de diferentes sitios de Asturias como en anteriores ediciones en este cuarto concurso de Canción Asturiana Valle Narcea, como es el Ayuntamiento de Salas, el Ayuntamiento de Gaña, Maderas Artímino de Salas, Ganadería La Mayadera de Pluvia Posada Llanera, Llagar el Güelu de Pluvia de Posada Llanera, Restaurante Tírate al Mato de Gijón, Sidería Restaurante Nava de Gijón, Sidería Restaurante Poniente de Gijón, Sidería Restaurante Casa Carujo de Gijón, Sidería Restaurante Panero de Gijón, Construcciones Marino de Tuña, Tineo, Bar Restaurante Joaquina de la Nueva de Sama de Langreo, Asociación de Amigos de la Tonada de Sama de Langreo, Construcciones Metálicas Alto Nalón de la Felguera Sama de Langreo y La Vieja Nana en Lugones, Pola de Sieros. A todos ellos, muchas gracias por su colaboración. También queremos dar gracias al diario El Comercio, que en esta cuarta edición fue encargado, de semana tras semana, de dar información del desarrollo del concurso a todos sus lectores. A Onda Cero, de Cano de la Cea, por su apoyo, un año más a través de su onda, haciendo publicidad del concurso a sus oyentes, como también publicando semana tras semana el programa de todos los participantes de este cuarto concurso. A Radio Marcea, Televisión, que jornada tras jornada estuvieron transmitiendo un directo a través de su página Facebook para todos aquellos que de una forma u otra no podían asistir, pero a través de esta aplicación nos podían seguir de todas partes del mundo. Muchas gracias a todos los que colaboráis de una forma u otra con el concurso, pues hoy es un puntal muy importante para que hoy podamos celebrarlo todos juntos. Con esta gran gala y entrega premios, pues sin vuestro apoyo no sería lo mismo. Por todo eso, por ese gran apoyo, vamos a dedicarles un cariñoso y fuerte aplauso para todos ellos. Agradecer al numeroso público que se ha otrasado, habéis sido fieles a la cita un año más, a este cuarto concurso de canción asturiana Valle de la Cea, con vuestros cariñosos y motivos de aplausos a todos los participantes que pasaron por el Teatro Torero. Agradecer también a los más de 60 participantes que participaron en este cuarto concurso, dejando un buen sabor de boca con sus interpretaciones y que el jurado calificador formado por Francisco Martín Volgado, que ha sido un año más el encargado de ir valorando jornada tras jornada la calidad de cada intérprete, y llegando a la final un total de 33 participantes en la modalidad de tonada, de canción asturiana, y tres parejas en canción dialogada, que más puntuación habían conseguido en las anteriores jornadas. En nombre de la organización, dados las gracias a todos los participantes por vuestro apoyo y colaboración al concurso. También quiero tener unas palabras de agradecimiento para todos los compañeros y amigos que habéis estado trabajando un año más, día tras día, para que este cuarto concurso de la Estudiana Valle del Nartea fuera un éxito. En primer lugar, al área de cultura del justísimo Ayuntamiento de Cáceres, por todo el trabajo y apoyo al concurso desde el primer día. A las compañeras y compañeros como son Mari Carnes, Hernández, Alicia Fernández, Isa Morán, Jesús Casera, Manuel Valle, Antón Álvarez Chicote, José Manuel García, coordinador y presentador del concurso, Ramón García, gaitero oficial del concurso, por todo el trabajo y esfuerzo y dedicación que estáis haciendo que el concurso saliera lo más exitoso posible. Por todo eso y trabajo y dedicación, vamos a dedicarles también un cariñoso y fuerte aplauso. También quiero decir, como miembro de la organización y secretario del concurso, que fue un gran placer un año más compartir mesa con el compañero Francisco Martín Holgado, como jurado del tercero y cuarto concurso. Fue para mí un gran honor. Muchas gracias, Francisco, por todo tu trabajo. Vaya para el duplazo. Ya para ir terminando, mi intervención felicitar a todos los finalistas y en especial a los ganadores de este cuarto concurso de Canción Asturiana de la área de Narcea. La Asociación Cultura de Canción Asturiana de Narcea seguirá trabajando en conjunto con el área de cultura del Justísimo Ayuntamiento de Cana de Narcea para que el quinto concurso de Canción Asturiana sea una realidad. Volvamos a las tablas del Teatro Toreno en octubre del 2022. Este es nuestro objetivo. Amigas y amigos, muchas gracias a todos y a todas. Por vuestra presencia solo me queda desearos, en nombre de la organización, que paséis unas felices fiestas y que el próximo año 2022 nos traiga mucha salud, suerte para todos. Muchas gracias y felices fiestas. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. De la Junta Local de Estelería de Cana de Narcea, don José Manuel García Álvarez tiene la palabra. Recibimos también un cariño y un fuerte aplauso. Gracias, señor presidente. La Junta Local de Estelería de Cana de Narcea, un procedimiento muy fuerte a la organización de la danach a intentos de Cana de Narcea. Bueno, es cierto que el ponente nos esperamos. ¡Viva Cana! ¡Viva El Nino! ¡Viva Cana! ¡Viva Cana! Me veo mal. Muchísimas gracias a la Junta Ocalde de Estelería de Cández de Nasea y a José Manuel García Álvarez. Tiene la palabra la alcaldesa del Justísimo Ayuntamiento de Cández de Nasea, doña Laura Álvarez García. Gracias, nos tenemos un cariño, un fuerte aplauso. Gracias, nos vemos. Gracias a la historia y pensar en allá por el 2015-2016, cuando unos chicos llegaron al ayuntamiento y dijeron que cómo es que Cández de Nasea no tenía un concurso de tonada. Que estábamos todo el día viendo en la TPA el concurso de no sé dónde, de no sé dónde, y resulta que Cández, con todos los seguidores que tenía de la canción asturiana, pues aún estaba sin concurso. Y la verdad es que la respuesta es decir, pues tenéis razón, cómo Cández no tiene aún un concurso de canción asturiana. Y nos tiramos a la piscina y resulta que ya vamos a empezar la quinta edición. Entonces, la verdad es que me siento muy orgullosa de haber formado parte del nacimiento de aquel primer concurso. Me siento muy orgullosa y muy contenta de haber pasado este rato aquí con vosotros, que yo con esta asociación ya me siento como en familia y como en casa. Voy a ser ya muy breve porque veo que tenéis un poco de frío en las caras. Solo deciros que paséis unas felices fiestas y que sobre todo desearos muchísima salud a todos y a todas y que en la quinta edición podamos estar todos de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora vicealcaldesa. Tiene la palabra el señor alcalde presidente del justísimo ayuntamiento de Cández de la CEA, don José Vítor Rodríguez Fernández. Nos vemos con un cariñoso fuerte aplauso. Me decía Laura, ahora canta tú. Digo, sí, si queréis que yo haga, inmediatamente. Bueno, hoy quiero agradecer en primer lugar a todos y todas la presencia, el esfuerzo durante estas últimas semanas. Y aunque ya lo había visto antes José Manuel, pues efectivamente hoy José María, al concejal de Cultura, le gustaría mucho estar aquí con todos vosotros y vosotras para poner este punto y final en esta gala, en esta entrega de premios a este cuarto concurso. Pero cierto es que por una intervención de un familiar cercano, pues hoy no puede estar, pero sí que también en su nombre quiero trasladaros un fuerte saludo. Durante este tiempo lo que hemos sido capaces de demostrar entre todos y todas es que el desarrollo de la cultura, aunque a la organización le lleve un plus de organización más y una mayor dificultad, se puede organizar de manera segura. Y el ejemplo ha sido entre todas las actividades que tiene la Concejalía de Cultura, pues también este concurso. Ha salido muy bien la influencia de gente, también de calidad, de quienes estáis cantando durante todos estos sábados y sobre todo viendo también que hay gente joven que tiene apoyando y apostando y a quien estáis enseñando constantemente, pues al final lo que es la canción asturiana. El hecho de que se retransmita en directo a través de Radio Nacional y Televisión, el hecho de que después los medios de comunicación, como otra serie del comercio, le den dificilidad, supone también un plus más para continuar viviendo a Cana en la capital de la actualización asturiana, aunque tenga que ser, y nosotros eso lo deseamos durante todo el año. Yo es cierto que hoy lo que clausuramos es la edición del año 2020 con el varón de la COVID-19, pero eso no nos ha impedido volver a juntarnos y volver otra vez a disfrutar de algo que para todos los que estamos aquí, para todos los que estáis aquí, es algo muy nuestro. Por eso me atrevo a decir ya que queda convocado el quinto concurso para el mes de octubre del año 2022. Así que, hay gente joven. Gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y ahora sí, despedimos a todos los presentes del escenario, agradeciéndonos una vez más su presencia y su colaboración, y lo hacemos con un cariñoso y fuertísimo aplauso para todos ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Comenzamos rápidamente las actuaciones porque, como decíamos, vamos a un espacio ágil y a un acto también ágil. Comenzamos las actuaciones de los primeros clasificados de campeón, campeones y campeonas. Recibimos en el escenario, primer clasificado y campeón de nuevas voces, a César González Fernández. Lo recibimos con un fuerte aplauso. César González, que nos va a decir el título de la canción, que va a cantar, y si va a estar acompañado a la gaita o lo va a hacer a voz sola. César, ¿cuál va a ser el título de la canción? No, dilo al micro, así. Lo tienes a bien. Vamos a hacer un poco, esto no es el concurso, la entrega de premios, entonces. ¿Cuál va a ser el título de la canción, César? La línea trazada, con el acompañamiento de la gaita, nuestro gaitero oficial. Vamos a escuchar a César González en la canción. Hay una línea trazada. Acompañado a la gaita, nuestro gaitero oficial también, Ramón García. Vale, vamos a dar un fuerte aplauso para que se vayan ya animando y poniendo. Adelante cuando queráis. Gracias. 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 Una vez más. Enhorabuena a César. Primera clasificada y campeona juvenil la recibimos en el escenario a Lucía Rodríguez Álvarez con un fuerte aplauso. Madreja Rodríguez Álvarez. Alcanza. Muchas gracias. La licensing es larupción phosphography. Acompañado de nuestro gaitero oficial Ramón García 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 Déjame en el mundo entero Para escalar el naranjo Para escalar el naranjo Hay que tener valentía Luz, escalero, cantañero Ante el juez de la vida Una vez más, enhorabuena a Lucía. De la modalidad de canción dialogada La primera pareja clasificada y campeona Lorena Gurripio López y Álvaro Fernández Conde Les recibimos en el escenario con un fuerte y cariñoso aplauso Ellos nos van a cantar una canción y nos van a decir el título de la misma Y si van a estar acompañados por algún instrumento o lo van a hacer a voz sola Lorena Álvaro, el título de la canción Al micro, por favor Al micro, por favor Cuando es el concurso lo tengo que presentar yo los títulos de las canciones Por ahí como se entrega anteriores, que lo digan ellos Bueno, vamos a interpretar una canción compuesta por el que fuera nuestro maestro en algún tiempo Maestro Más, que lleva por título Cogiendo paz Cogiendo paz Ya tendrás pretendientes para ir al altar Pretendientes si tengo que yo no quiero Salta que llegue uno que ya es el que espero Decía ya de esperar y vente conmigo A la fiesta del pueblo que y el domingo La fiesta que tú dices termina tarde Que habrá repasa viella de los míos padres Pero si me lo pides yo ya estaré Porque tuya es hermoso que yo esperé Ya llegó el amor Ya empezó el querer En aquella tierra Oyéndole suave al atardecer En aquella tierra Oyéndole suave al atardecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Ya sabes que te confío en tu profesionalidad Y siempre estoy tranquilo Va a ser que te estaba buscando por la carpa Y no te veía Era por eso Una vez más Enhorabuena a Lorena y a Álvaro Primera clasificada y campeona de voz femenina La recibimos en el escenario con un fuerte aplauso María Luisa Martínez Suárez Ella nos va a cantar una canción Y nos va a decir el título la misma Y se va a estar acompañada Pero ya veo que va a estar acompañada La gaita de nuestro gaitero oficial Ramón García Solamente me falta que nos diga Y que nos diga a todos ustedes El título de la canción María Luisa, ¿qué va a ser el título de la canción? Me voy a cantar De Junquera a la regla De Junquera a la récord Ferro a la calle Eh, ché, ché, ché... ¿É qué es, ché? Desde un peraleo Desde un peraleo De un peraleo De pagar esa decisión De pagar esa decisión Cantamos los ascurianos Cantamos los ascurianos Para toda la región Cantamos los ascurianos Para toda la región Somos todos los asturianos Cantamos los ascurianos Medio siglo arriba España Y no hay Dios quien la levante Medio siglo arriba España Y no hay Dios quien la levante Con el permiso de todos Nunca bajo el escenario Sin dedicar Y hoy no voy a servir Lo primero El pueblo de Cana Que nos acoge de maravilla siempre Y que todo tras todo Viene a ver Y te recorrelo para verlo Lo segundo Bueno mi familia Que sabe que siempre lo hacemos aquí Y esta vez Lorena no te ayudas Llevas años aconsejándome Eres mi maestra Y eres mi familia Muchas gracias Muchas gracias Con su trabajo desinteresado conmigo Y así tiene mi sentido Gracias a todos Y si va a carlas Y a vernos la carretera Que nos tomamos la vida Cabeza del negocio Gracias Una vez más Enhorabuena María Luisa Primera clasifica de campeón De voz masculina Nos va a cantar una canción Lo recibimos en el escenario A Isaac Sierra Longo Como les decía Nos va a cantar una canción Nos va a decir el título de la misma Y si va a estar acompañado a Bagaita O lo va a hacer a voz sola Veo que va a estar acompañado De nuestro bagaitero oficial Ramón García Solamente nos falta Ahí está Ahí está Ahí está El título de la canción Bueno, vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cenar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Y los versículos de la canción Es soberana La raya y no verás la raya y el puerto más pez 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 en el día de hoy y lo vamos a hacer diferente, pondremos a todas las autoridades abajo si lo tienen alguien y parte de esa guía para no seguir todos al escenario y no estar todos muy juntos. Es la situación sanitaria, no es ninguna otra cosa. Bueno, pues sí, ahora querido público les hacemos una invitación a cantar todos juntos primeramente un villantico y a continuación cerraremos también el acto cantando todos en la sesión. Por eso llamó al escenario a las autoridades y a uno de los cantantes y los demás también estaríamos en el frente y para hacer una foto diferente años pasados unos nos colocaríamos delante del escenario y otros subiríamos al mismo. Así que pido la colaboración de todos, es solamente dos minutos más. Yo entiendo que el frío aquí aprieta la situación pero vamos a terminar el acto como estaba planificado en su momento. Gracias. 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 Patria querida. Autoridades, señoras y señores, muy buenas noches y hasta una próxima ocasión. Comienza el himno y cierra las tantas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.